A la hora de infringir la ley, ni los famosos se salvan o son inmunes ante ello, y aunque muchos de ellos han perdido el piso y se sienten intocables, ya han sido varios casos de famosos que han tenido problemas con la justicia e incluso algunos han llegado a estar en prisión. Todos estos famosos al día de hoy están libres y no pasó mayores, pero es una huella imborrable que ha manchado sus carreras hasta el día de hoy. Salvador Cervoni, este villano de telenovelas fue detenido en 2013 tras abordar un avión, pues fue acusado de haberse robado unos lentes de una tienda del aeropuerto de Toluca. Tras ser revisado por los policías, no le encontraron las gafas, pero sí otros artículos que no le ha pagado, como unas camisas y unos boxes en una tienda. Araceli Ordaz, bonita. En el 2014 Cecilia Galeano perdió un anillo de compromiso que le había dado su entonces prometido Mark Thatcher. Durante la grabación del programa de Sabadazo, este se quejó con la producción y ordenaron revisar sus pertenencias sin que lo encontraran. Tiempo después fue acusada de robo, pero ella y su hermano Lapisito siempre lo negaron. El cantante Emanuel ha sido acusado de robarle al pueblo chiapaneco, pues hace 7 años recibió 200 millones de pesos para que diera mantenimiento y reparara un tramo carretero de una localidad del estado. Sin embargo, aún no lleva ni el 10% de la reparación hecha por lo que los habitantes de la localidad se vieron muy molestos con el cantante y prefieren no pararse ahí para evitar ser insultado por el pueblo. Angélica Rivera En 2014 la prensa mexicana reveló que la actriz y primera dama Angélica Rivera vivía en una mansión valuada en 86 millones de pesos que le había adquirido a uno de los contratistas del gobierno de su marido. Tras las acusaciones Rivera se defendió diciendo que Televisa le había pagado 130 millones a lo largo de su carrera, situación que provocó mayores dudas y críticas hasta por las personalidades del mismo ambiente artístico, luego de haber sido acusada como ladrona ante la opinión pública y aseguró que iba a regresar a la casa, situación que nunca se demostró o la misma actriz. Juan Gabriel fue detenido en 1971 en la prisión de Lecumberri justo antes de que su carrera artística despegara. El delito fue por el cual detenido por robo de un radio de transistores. Ahí entró por recomendación del director del penal conocido a Enriqueta Jiménez quien fue la impulsora musical del Dilo de Juárez. Ana Becoa, esta modelo de actriz mexicana, estuvo presa en la penal juvenil de Santa Marta a Capitlán en 2008, primero por pagar con un cheque falso en un centro comercial y también por robar un par de automóviles que terminó de liquidar con documentos fraudulentos. Tras ser denunciados, la actriz fue detenida junto con dos de sus familiares y 10 días después logró salir después de pagar una piazza, pero su mamá y hermano quedaron tres meses más en prisión. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.